Hace tres días para mí, para ustedes, pues no sé cuándo salga este video, cumplió años este bizcochirri que tengo aquí al volante. Vámonos. Ya voy. Se prende primero. Exacto. Total que hoy empezamos nuestro llamado viaje de cumpleaños, ¿no? Así le vamos a titular este viaje, ¿te parece? Viaje de cumpleaños. No sabemos a dónde vamos. Entonces hacia donde veamos sol, hacia allá vamos. Yo creo que por allá sale el sol, estás dando como un destello de que quiere asomarse. Vamos a Quicotén. ¡Vacas! Están gordas, son de leche, ¿viste? Sí. ¿Tienes las ures? Vienen escurriendo como yo. Bueno, paramos a ver los megacolumpios. A ver si Delia no se madrea. Te vas a caer, Delia. Es como que el típico video que se parte en la madre. Finches, Delia. Detenme. 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 Delia, no mames, Delia. No, no. Es que les voy a comentar una historia de mi infancia. Esto es neta. Había una... Había una cuerda así una vez. Y el inconsciente de mi padre dijo, ah, te voy a dar un chingo de vuelo. Y entonces me fui todo así de frente contra el árbol. ¡Pum! De jeta contra el árbol, conmoción cerebral. Hospital, tres días internado, cerebro inflamado. Deben de quedar traumas de esas cosas, ¿no? No mames, está perrisimo. A todo te pases de verga. Si no le atinas... Es a puro brazo. Es a puro brazo. ¡Eso! Sube los pies, ¿eh? Acuérdate. Está cero seguro. O sea, la cagas, te partes la madre. Seguimos bien, nadie se madrió, ¿no? Increíble. Qué lástima, porque significaban millones de views. Sí, ya lo dejo por aquí, caminamos. Pues sí. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro histórico de la ciudad de Puerto Vaca, Marinos. Bienvenido, segundo a Puerto Vaca. Gracias. ¿Dónde comienza el tour de tu ciudad natal? Comienza aquí, en el Museo Robert Brady. Entrar a la casa de Robert Brady es sumergirse en el universo de este pintor, diseñador y coleccionista estadounidense. Todo lo que Brady dejó antes de morir se mantiene intacto. Los espacios, los objetos y su cuidada decoración. Todo como el reflejo y testigo peculiar del interés de gusto de Brady. Ya te había dicho que él era un coleccionista de cosas de sus viajes. Entonces, cada cuarto lo decoraba de un lugar al que había ido como que temático. Está muy cool. El negro del WhatsApp. ¡No, mamis! ¡Qué buen baño! ¡Wow! ¡Qué con... Ya viste aquí, ya es como más de... La cocina Wow Está bien bonita esta cocina Qué buen diseño de baños tenía este Está bien padre esta recámara Ahora vamos a la habitación principal Qué buenos baños se hizo el Brady Además me gusta que está primero el baño y luego el cuarto Ajá Es raro Sí Es como que una mezcla entre Cristo y la Venus Acá sin brazos Esta parte está muy drástica Sí No mames quién eres Esta sí está maléfica Sí está muy peculiar El Brady era además de coleccionista era artista Le gustaba pintar para él Pero lo que le dio así como lana y fama Bueno de lana sus papás Pero fama eran sus tapices Así este tipo de cotorreos Truco Primero fue un hospital La verdad natal Pero tengo colicos Eso lo hace poco feo Sí No importa porque yo Pienso seguir aún así Cada tope siento El útero se me desprende Eso no me prende Ni me hace feliz Míganos viejitos Cómo van a pasar todos de la mano Y aquí vienen más viejitos Ay Dios Si yo ni entras me estoy haciendo No mames Esta sí tiene mil años ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado Yo lo voy a decir como yo lo conozco A la jungla mágica La Semarnat Que está aquí abajo Es un pozo Donde sale muchísima agua O sea Esta agua que vamos a ver A la izquierda Es del pozo De aquí al ladito Que Administra agua Para muchas partes de Cuernavajo Aquí a ella Te rifas? ¿Qué me rifas? ¿Qué tal que vas por el túnel Y viene el tren por aquí adentro. Pues si un día te preguntaste que se sentía hacer una pastilla. Sí. Delia, si viene el tren, no hay para dónde hacerse, ¿eh? A ver, Delia, ¿qué haces? ¿Me explicas? No, usted está novio, no lo esperamos. ¿Por qué? Porque vamos a infligir propiedad privada. No es infligir, es infringir. ¿Estás listo? Esto sí es un trip. ¿A dónde me llevas? A un antiguo lugar donde estaba Keiko. ¿No follaron albercas o no? Y las taparon. Claro, o sea, ahí están como las gradas. ¿Aquí todo esto? Esto era una fosa, pero como de 40 metros para abajo. Ah, y ahora es un cine. No, pero todo esto, imagínate, esto era una mega alberca. Pero imagínate, esto era esas ondas de cristal y aquí llegaba y te splasheaba. Y aquí vivía Keiko. O sea, ¿a ti te tocó que estuviera Keiko aquí? Sí, yo vine a ver a Keiko. ¿Y te daban unos lentecitos así para verlo más cerca? Yo quiero a Keiko, papá. No, todo el mundo quiere a Keiko, pero no se va a andar comprando a Keiko. Pámbamela, papá, pámbamela. ¿Verdad que aquí antes estaba Keiko? Sí. ¿Hace años? Sí. ¿Hace años? En el escenario. Es que le digo que aquí había unas albercas así enormes. Esto es nuevo, ¿no? El museo era la alberca, ahora es un museo. Ah. Y las gradas y este era el escenario. Exacto. ¿Pienes a hacer berrinche, Pepito? Esto es lo cierto. ¡No te voy a comprar nada! ¡Ay, es tan rápido! Mira, ahí va una Adelia. Paseo romántico, me encanta. ¡Ay, no, no! ¡Paseo romántico! Vuelvo a lo mismo. El tip más importante. Visitar los lugares en horarios extraños para encontrar los vacíos. Vacío. Chingón la jungla mágica, ¿eh? No, parque ecológico Chapultepec. Bueno, ahora ese es el nombre actual. ¿Qué pedo ese aviario? Mira, están fajando unos güeyes. Ahí es. ¿Qué te antojó? A eso le llamas fajar tú. ¿A qué le llamas fajar tú? Te enseña el rato. Como en todas las especies, el macho está hermoso. Las hembras de estos seres son rarísimamente feas. ¿Sí quieres que usted diga para qué es eso o no? Para seducir. Solo son bonitos para que ellas lo peleen. Sí, como nosotros. Yo soy hermoso para que tú me peles. Y aquí comienza un día más de la aventura. El día de hoy conoceremos el balneario Las Estacas. Es una reserva ecológica en realidad, aunque también sirve como un balneario y parque recreativo. Ponte música. Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados y detrás de él. Y siempre colorante, esa apasionada, y a las pobre princesas les va de la patada. Qué bueno que no fui ley, ley, ley. Se mueve la cadera, no es que sea coqueta. Cuando lloran. Se mueve, se me mueve, se me mueve, se me mueve. Se mueve la cadera, no lo puedo evitar. Se me mueve desquiciada. Quiso gritar y no pudo, quiso volver hacia atrás. Y no me cruzó otro mundo, supo que era el final. Vamos a ir ahora a Ticumán. Es otro pueblo en Morelos. Vamos a pasar ahí por nuestra amiga Mariana. Y de ahí a Las Estacas. De camino hay una taquería. Se asina de Yecapixtla el bigote. ¡Pum! O sea, pobres de los que no comen carne. Pobres de los que no comen crema. ¿A ver esto, pichón? A ver, ¿cuánto lo estoy? ¿Bien? ¿Qué es lo que le pongo ahí? Es Inugli y otros acá vegetarianos, ¿no? O palitos, ay, queso, frijoles, aguacate. Gracias, don Bigote. Este sitio, qué bonito sitio. Es un lugar donde brota el agua desde la tierra. ¡Prum! Hermosa, transparente, cristal india, helada. Me encanta, es de mis lugares favoritos del mundo. Gente del mundo. Esto está a dos horas de la Ciudad de México. ¿Qué tienen ustedes en Buenos Aires a dos horas? ¿Qué tienen ustedes ahí en Quito a dos horas? ¿Qué tienen ustedes en Houston a dos horas? Seguro si hay lugares chidos. ¡Oralé! Ya llegó el chilango a estresar a los peces. Vuelvo a lo mismo. El consejo es visitar los lugares en horarios poco comunes. Ejemplo, venir a las estacas en lunes. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que regrese el dron a casa... Siento un alivio indescriptible. Solo viendo mi video de cuando destruí tres drones, lo entenderían. Flipa mogollón, ahora vamos para el borbollón. Y es que esto flipa mogollón, ahora vamos para el borbollón. ¡Borbollón, borbollón, 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 borbollón. Flipa mogollón, llegamos al borbollón. ¡Hanremos mas! Hoy en plan, borbollo... Sugelarリusas! ¡Suscríbete al canal, por el borbollón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es sicenas! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha sido un gran viaje, está llegando a su final. Hicimos de todo, comimos y lo más bonito, disfrutamos de la naturaleza. Le pones chido Juan, siempre tus videos, tú podrás disfrutar. Ves a Luisito pinche luego rey, luego al comunica y luego Facundo explica que siempre ves un video. Te lo dice luego, luego aquí con la telia que va manejando la camarita. Si te lo dice ahorita, tírale un freestyle pa' la gente y se suscriba. Esta vez que te lo diga, te lo repita, vamos de su vida. Suscríbanse, ya saben, denle like y cometen. Ay, qué rico está tu día, broma es tu vieja, pinche pelonias. Acá lo que quieran.